Nos encontramos nuevamente en el segmento de salud dental con William Tardy y Antoine Dental. Así es, Antoine Dental. Aquí estamos ayudando a la comunidad como siempre. Exactamente, hoy se lleva a cabo el evento de Emergency Day. ¿Qué viene siendo esto? Es algo que el doctor está dando para nuestra comunidad que las personas que no pueden arreglar su salud ofrecemos las extracciones, limpiezas para que puedan mejorar su salud y para que tengan las oficinas. Exactamente, así que completamente gratis. Las primeras 100 personas que llegaron se les está atendiendo y estos eventos lo hacen una vez al año para regresar a la comunidad. 100 personas se dice fácil, pero es bastante trabajo. Bien contentos de estar aquí, William. Hay que decirle a la gente que vengan, hagan su consulta. Ella es gratis la consulta, entonces llámanos ahora mismo y mira la experiencia que pueden recibir aquí con nosotros. Antoine Dental Center. Tu razón para sonreír. ¡Gracias! ¡Gracias!